Con más de 70 puestos de control, las autoridades de Cundinamarca buscan evitar que algunos vivos quieran incumplir el toque de queda que rige desde la medianoche en 40 municipios de cuatro provincias del departamento. Justo vamos a ver cuál es el panorama en una de las principales salidas de Bogotá, la autopista Sur. Allí se encuentra Viviana Bello. Viviana, cuéntenos si están acatando la norma de no salir ni entrar de la ciudad. Mire, yo la saludo desde la terminal del Sur. En este momento ustedes pueden ver en su pantalla el flujo vehicular que avanza del costado occidente-oriente que comunica la ciudad de Bogotá con el municipio de Soacha y el sur de Colombia. ¿Qué han dicho las autoridades? Pues mire, la policía metropolitana está haciendo seguimiento, puestos de control para que los ciudadanos pues no intenten violar este decreto de cuarentena que permanece. Escuchemos lo que ha dicho el comandante que está a cargo de la policía metropolitana, que está a cargo de este operativo que se ha dispuesto en la ciudad justamente con ocasión del puente festivo que se avecina el día lunes. Escuchemos. Venimos desarrollando controles en todos los corredores viales de la ciudad, entradas y salidas, más de 50 puestos con policía de vigilancia del modelo y venimos efectuando ya a la fecha 105 comparendos el día de hoy, más 30 inmovilizaciones. Aquellas personas que quieren violar el decreto salen sin justificación alguna, así mismo extremando los controles durante el fin de semana teniendo en cuenta el puente festivo. Pues mire, recordemos que la noche de ayer las autoridades reportaron que ciudadanos intentaron salir por el peaje de Chusacá. Esto pues ha sido motivo de que las autoridades extremen las medidas y recordemos lo que ha dicho el gobernador de Cundinamarca quien ha anunciado que la policía ha impuesto más de 30 comparendos. Miremos el panorama en el departamento de Cundinamarca. La medida de toque de queda en las provincias de Alto Magdalena, Gualibá, Sumapaz y Tequendama rige desde hoy a las cero horas. A pesar de la advertencia, en la madrugada ya fueron sorprendidas las primeras personas que pretendían saltarse la norma. La policía de tránsito encontró en el peaje de Chusacá, al sur de Bogotá, que solo en un vehículo viajaban cinco personas. Sacamos los permisos, pero usted no le puede decir a su familia, vamos a estar en una necesidad 14 días, a ver si me lo aprueban. Porque es que fuera que pasaran los 14 días usted puede viajar, no es así. Pasan los 14 días y vaya allá a movilidad, pues porque el vehículo, y a mirar a ver si sí le puede salir. En los operativos que se realizaron desde anoche, las autoridades lograron la inmovilización de más de 15 automotores. Es el riesgo que estas personas están buscando con la infracción. Están poniendo en riesgo su propia vida e integridad, tanto del conductor como de los ocupantes. Y nosotros no sabíamos del toque de queda, créame que no. El secretario de Movilidad, por su parte, advirtió que... Las inmovilizaciones que se generen hoy, seguramente ya darán lugar a ser retirados sus vehículos de patios hasta el martes. El gobernador de Cundinamarca insiste. No son vacaciones, queremos poder volver a recibirlos a todos en este, el mejor departamento del país, con los brazos abiertos. Pero para que eso sea posible, requerimos de su comprensión. Según el decreto 282 de la gobernación, las autoridades de tránsito están facultadas para tomar las medidas correspondientes para hacer respetar el toque de queda en los municipios, el cual se extenderá hasta este lunes festivo a las 12 de la noche. Importante recordarle a la ciudadanía que la medida de toque de queda continúa en las cuatro provincias del departamento de Cundinamarca. Que un ciudadano tiene que pagar una multa de más de 936 mil pesos si no está autorizado para salir e intenta violar estas medidas. Decir que en el departamento de Cundinamarca se han impuesto 30 comparendos. Para el caso de Bogotá han sido 105 comparendos con 30 inmovilizaciones de automóviles. Con esta información retornamos. Viviana Bello, Noticias Capital. Gracias, señora. Gracias, señora.